Bueno, tenemos noticias muy gratificantes respecto a este proceso, ya que, como hayamos anunciado, cuatro empresas fueron las que presentaron oferta para continuar con el proceso de licitación del RETEN y en tiempos óptimos la Dirección de Arquitectura acaba de seleccionar una empresa que cumplió con los requisitos y así fue ratificada esa empresa, correspondiente a la constructora Luis Navarro. Esta empresa ya ha ejecutado obras en la región y ahora comienza, por tanto, una vez que ya se terminen los procesos de información, notificación, ratificación, etc. El diseño del proyecto. Este es un diseño que se va a prolongar por algunos meses. Esperamos que en el primer trimestre del 2025, como así lo anunciamos, tengamos ya el diseño aprobado con el monto definitivo que está garantizado con la entrega de ofertas de esta semana y comenzar con el proceso ya de adjudicación para que posteriormente iniciemos la obra. Esto lo vamos a ratificar como se va dando en los próximos meses, pero según señalamos, los tiempos de la carta GAN que anunciamos se están dando de manera correcta.